José María Ramírez, a esto es una pregunta chula, porque verás, siempre nos preguntamos qué alimentos a evitar por la noche, porque muchas veces dicen que la lechuga no sienta bien, porque no debes tomar hidratos, porque como no lo gastamos, se acumulan y se hacen grasa y tal. Entonces, José María Ramírez nos hace una pregunta guay, a ver qué se te ocurre a ti que podamos evitar durante la última toma de la noche. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre que las cenas sean ligeritas para que el organismo tenga margen de recuperación, que es cuando se tiene que recuperar el organismo y detoxificarse, etc. Obviamente, igual que como tú bien has dicho, el tema de la lechuga, lo que pasa es que el tema de la lechuga, aparte de nocturna, también durante todos los días yo la elimino directamente. Pero aparte de eso, pues las carnes rojas, la pasta blanca, el azúcar refinado, según qué tipo de fiambres, el tema de fritos, en fin, un poco todo eso que yo creo que ya todo el mundo sabemos. Obviamente, el pan cenando, pues tampoco. Y otra de las cosas que no debemos hacer es tomar mucha agua mientras estamos, ya no cenando, sino mientras estamos comiendo en general, ¿vale? Vale.